Hola muchachos, me eche un pvp con un jugador el cual dijo 2 vs 1 sin salirse en ese momento yo supuse Wow, este tema juega mucho, nos va a dejar 8-0, menos 500, todo insano Y pues bueno, simplemente los dejo con el pvp Bueno muchachos, ya estamos acá y aprovecho este momento para decirles que pues Este es el primer video largo del canal, así que si quieren pueden apoyarme 5 likes que tengamos en este video es más que suficiente Ojito Y pues claramente por lo humilde que somos nos debamos bajar gente Siempre hay que ser humildes, hay que dejar que los otros se confíen y después ganarles crack En esta ronda ya le tocaba a mi compañero, el cual termino ganando En esta ronda ya me tocaba a mi alma sin salirse de toda la región y pues Pal piso loco En esta ronda le tocaba a mi compañero, lastimosamente perdió y pues esta vez me tocaba a mi a ver si la ganaba o la perdía Pero obviamente la gané muchachos, ustedes que creen, miren, miren, no más miren, no más miren Primero sin casco y después el otro piso Listo, así de sencillo se juega a mi 10-14 gente, yo no sé por qué hay algunos que no pegan En esta ronda me lo confié por ese tiro que le pegué y pues me termino ganando En esta ronda pasó algo como medio gracioso, miren En esta ronda ya me tocaba a mi y pues con ese tiro que le di pensé que le iba a ganar y adivinen qué Obviamente si gané muchachos Esta ronda de acá la perdí porque pues él me encerró y pues mi amigo tampoco es que dure mucho que digamos Ven lo que les digo, siempre me toca resolver a mi pero no nada, el vago también juega, el vago también juega, miren Esta ronda me tocaba a mi y estaba decidido a ganársela No quería que sacara otra ronda más Y ni yo me creía este tiro Mentira, mentira, yo soy un duro, ese tipo de tiros los estoy pegando todo el tiempo En esta ronda ya le tocaba a mi compañero y quiero que hagan apuestas ¿Gana o pierde? ¿Qué habías elegido? La verdad en esa ronda yo tenía problemas técnicos porque pues no estaba pegando en rojo Miren, miren, todos los fallaba, yo no sé qué pasaba y pues terminé perdiendo, obviamente En esta ronda me tocaba a mi, al rey de la M1014 de Mobile Y como soy un rey tenía que proteger mi corona con este montón de tiros, Dios mío Yo juego mucho, gente ¿Se acuerdan que el PvP era sin salirse? Pues mi compañero se salió Así que técnicamente la última ronda era uno contra uno Pero va, yo no me le cago, gente Yo voy a lo que voy Y voy a ganar En esta ronda no sé qué me estaba pasando Y además el rival también se me alejaba mucho Pero va, no importa Sabía que tenía M10 Pero no importa con ese tiro y con esa asegurada Gane M10 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 Gracias.